La Peña de Cantejondo inauguró el viernes el nuevo curso con un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Moguer y a la Diputación Provincial de Huelva para agradecerles públicamente su apoyo y su decidida apuesta por asegurar la continuidad del Festival de Cante Flamenco de Moguer. El alcalde Gustavo Cuellar y la Diputada de Cultura Lourdes Garrido recibieron de manos del presidente de la Peña Ramón Ruiz un recuerdo conmemorativo del acto con el que la Peña ha querido sellar de manera especial el acuerdo al que llegaron este verano para afianzar el futuro de uno de los festivales más prestigiosos de Andalucía. La voz de Samuel Serrano y el toque del maestro Paco León pusieron la nota musical a esta primera gala, la primera de un intenso calendario flamenco con el que el presidente Ramón Ruiz y su equipo directivo seguirán apostando por engrandecer nuestras señas de identidad. ¡Gracias!